¿Qué tal compañeros de Quiero TV? El día de hoy nos encontramos en el Congreso del Estado donde el presidente municipal, Leonardo Montañez, entregó la Ley de Ingresos 2025. Vamos a conocer más información. La Comisión de Vigilancia de la 66ª Legislatura del Congreso de Aguascalientes, presidida por el diputado Luis León junto con la diputada Nancy Gutiérrez, quien encabeza la Mesa Directiva del Poder Legislativo, continuó recibiendo las propuestas de los paquetes económicos para el ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Aguascalientes. Leonardo Montañez, el presidente municipal de Aguascalientes, fue el primero en presentar su proyecto de Ley de Ingresos para 2025, estimado en cerca de 4.989 millones de pesos. Destacó que dicho proyecto no incluye nuevos impuestos ni prevé la contratación de deuda y señaló que se ajusta a la inflación, que se sitúa en 4.5% en congruencia con la política nacional. Esta ley de ingresos contempla aproximadamente 310 millones de pesos más, de los cuales estamos planteando que 200 sean por ingresos propios y que los otros 110 sean recursos federales donde estimamos que sea un 7% el aumento. Entonces, pues nosotros tenemos que seguirnos esforzando por fortalecer nuestras finanzas públicas de los recursos propios, donde estamos realizando campañas, invitando a la gente a que se ponga mano en su predial, realizando algún convenio con alguna política de descuento, pues para tratar de fortalecer nuestros ingresos. El alcalde Leonardo Montañez subrayó que en uno de los principales ejes de su propuesta es el fortalecimiento de la seguridad pública con una asignación presupuestal de 1.200 millones de pesos. Este monto contempla la adquisición de 100 patrullas y la graduación de 91 cadetes, entre otras acciones. Por otro lado, las diputadas y diputados manifestaron su interés en mantener una labor coordinada y propusieron al alcalde priorizar temas como el agua potable, la rehabilitación de espacios públicos, el apoyo a comercios, la educación, los servicios públicos y el fortalecimiento de las delegaciones municipales. Y bueno compañeros, esta es toda la información que tenemos acerca de este paquete económico que entregó el presidente municipal Leonardo Montañez a la nueva legislatura. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.